¿Cómo está mi Guatemala? ¿Cómo está mi Guatemala? ¿Cómo está mi Guatemala? ¿Cómo está mi Guatemala? Sí, adiós y buena suerte Que dispuesto estoy a perderte Y ahondarme de ti 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 Son ustedes de veras Muy gentiles Un, dos, tres Y ahondarme de ti 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 copas de mi voz. Bueno, por ahí me estaban pidiendo algo para bailar. Cuando la vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar. Cuando la vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar. Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar. Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar. Yolanda, ¿sabes que te quiero? Yolanda, que por ti me muero. Yolanda, ¿sabes que te quiero? Yolanda, que por ti me muero. ¡Jolanda! ¡Jolanda! ¡Jolanda, que por favor! ¡Ay! Solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado En aquel momento me hiciste feliz La poca zona que pasé a tu lado En aquel momento me hiciste feliz La poca zona que pasé a tu lado Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que me desespero ¡Ojoma! 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 Muchas gracias Muy amables Desde Guatemala pa'l mundo entero Uh! Sucedió lo que nunca pensé Que después de querer con locura Ya nada quedó Y ya me voy Para nunca volver Buscaremos olvido en la ausencia Sin vernos jamás Que dolor Es perder un amor Y es terrible que llegue de golpe La desilusión Y después Yo no lejos los dos Porque siempre así pasa Cuando no hay remedio Tener que llorar Que dolor Es perder un amor Y es terrible que llegue de golpe La desilusión Y después Lloraremos juntos Porque siempre así pasa Cuando no hay remedio Tener que llorar Que dolor Muchas gracias Muy amables Gracias, Yeto, que hice así con todo cariño ¿Dónde está Guatemala? Cuando estoy solo contigo Me gusta no contemplar El destello de tus ojos Y tu forma de mirar Me gustan tus labios rojos Y hasta el mismo no debes dar Pero siempre me ha gustado Esa es tu forma de amar Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz 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 Yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Junto nos gusta vivir Juntos para siempre amarlo Soy tan feliz contigo Que el estar sin ti Se me hace más eterno Porque el estar junto a los dos Es para amarlo Porque a través del tiempo Te quiero más y más Te quiero más y más Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz Contigo yo soy feliz Feliz yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Junto nos gusta vivir Juntos para siempre amarlo Yo también te hago feliz Yo también te hago feliz Yo también te hago feliz Muchas gracias Muy amables A regalarnos sus aplausos Otra de las canciones Que habla de amor Un, dos, tres Deja que mis manos Bajen tu vestido Y si a Dios no verte Te echas a temblar En un solo beso Te quitaré el frío Como una caricia Te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo Se llena del mío Y hayas descubierto La felicidad Te diré despacio Y bajito al oído Que voy a creerte Cada día más Cada día más Voy a creerte Cada día más Voy a creerte Cada día más Mi amor Cada día más Traged súper Más Voy a creerte Cada día más Voy a creerte Cada día más Mi amor, mi amor Andaré Mírame en los ojos como yo te miro Leerás en ellos solo la verdad Y que no te mientas cuando yo te digo Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor Cada día más Mírame en los ojos como yo te miro Gracias ¿Cómo están esos corazones enamorados? Levanten la mano los que están enamorados Levanten la mano los que ahorita van a enamorarse Ay, qué bien, qué sabroso es el amor Por eso esta canción dice así Voy a ser De tal manera que tu amor Y un instante tu recuerdo pague A mi corazón Te olvidaré Te olvidaré Y empezaré olvidando ahora tu boca y tu nombre Derrumbaré tu imagen vana y todo lo que sobre Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Y te olvidaré Como olvida tu hora por primera vez La noche que te amé Como te olvida un sueño que al final de cuentas no recortaré Y con caricias nuevas te abrí que en mi alma yo te olvidaré Y te olvidaré Aunque en mi cama sobre una almohada vacía no recordaré Las noches sin cansar es cuando cabal y calabas con tu descurren Por fin he decidido y dormí que un día yo te olvidaré Y te olvidaré Y te olvidaré Como olvida tu hora por primera vez La noche que te amé Como se olvida un sueño que al final de cuentas no recortaré Y con caricias nuevas te abrí que en mi alma yo te olvidaré Y te olvidaré Aunque en mi cama sobre una almohada vacía no recortaré La noche que me encanta es cuando cabal y calabas con tu descurren Lo que me ha decidido y no me ha olvidado Y no me ha olvidado Que un día yo te olvidaré ¡Sí! 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 ¿Esa es una bailable? Ok, esto se llama Mascorina Para que la bailen todos ¡Venga! ¡Johoma! Mascorina Mascorina Ponme la mano aquí Mascorina Mascorina Ponme la mano aquí Mascorina Mascorina Ponme la mano aquí Mascorina Ponme la mano aquí Mascorina Ponme la mano aquí ¡Ale! Mascorina Ponme la mano aquí ¡Suscríbete! Música ¿Ya se cansaron? 1, 2, 3 Música Ahora que quieres volver Si no lo es no terminó Hace tiempo que juré Hace tiempo que juré Nunca más volver contigo Ahora que quieres volver Cuando mucho me has herido No pensaste en mi querer No pensaste en mi querer Y hoy quieres volver conmigo No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo Ahora que quieres volver Cuando mucho me has pedido No pensaste en mi querer No pensaste en mi querer Porque las mujeres son tan crueles Cuando uno más las quiere Porque cuando uno más las quiere Pagan con el exprecio y duele Bueno No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez No pensaste en mi querer 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 Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente he escrito No hagas caso, nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie le importaba Nadie le importaba nada Me importas tú Tú que escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mi querersecito Para ti soy libro abierto Escribe en mi querersecito Escribe en mi querersecito Escribe en mi querersecito No hagas caso, nada es cierto En blanco está En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron No dejaron ni una huella No dejaron ni una huella Nadie le importaba nada No dejaron ni una huella Gracias Esto va a bailar Lo vamos a bailar todos Una canción muy sabrosa que grabamos allá Por los años 87 Recuerdo esta canción Como la bailaba Vamos a recordarla Un, dos ¡Jobba! Dicen que el amor No se ve en maceta Dicen que el amor No se ve en maceta Es una extraña flor Que nace aquí en el pecho Es una extraña flor Que nace aquí en el pecho Te riega de esperanza Y florece con besos Te riega de esperanza Y florece con besos ¡Jobba! Alguien me contó Que el amor no existe Alguien me contó Que el amor no existe Es una ilusión Que para más sirve Es una ilusión Que para más sirve Te riega de esperanza Y florece con besos Se riega de esperanza Y florece con besos Y cuando yo te veo Mi corazón me dice ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el amor que llevo en mis pensamientos Y cuando yo te veo, mi corazón me dice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahora sí, con esta romántica nos vamos! No te dejaré, no te dejaré No sigas llorando Déjame llorar, déjame llorar Me estás espirando Como te que soy, como te que soy Me estoy aguantando Pero si me voy, pero si me voy Ya estoy regresando Adiós, amor Adiós, amor Aunque ya me voy No te dejaré No sigas llorando Como hombre que soy Como hombre que soy Me estoy aguantando Pero si me voy Pero si me voy Ya estoy regresando Adiós, amor Adiós, amor Aunque ya me voy No te dejaré No sigas llorando No sigas llorando No sigas llorando Bueno, muchas gracias Esto fue todo por hoy No les decimos un adiós Si no, hasta pronto Se quedan con un buen grupo Que Dios me los bendiga Gracias a ustedes Querido público Querido Guatemala Les agradezco Por todo ese amor Que nos han regalado No sigas llorando El recuerdo El recuerdo de los besos Que yo te di Como tú en la distancia Me hace falta tu presencia Comprendí Que la vida es un martirio Me corté Como tú no estás aquí Como no estás junto a mí Yo le doy un beso al viento Y en el pensamiento Te lo doy a ti ¡Adiós! ¡Adiós! Yo le doy un beso al viento Y en el pensamiento Yo no voy a ti ¡Adiós! Todas mis tardes son tristes Solo tu recuerdo Solo tu recuerdo Existe Con tu alma El recuerdo de los besos Que yo perdí Que yo perdí En el viento Y en el pensamiento Yo no voy a ti ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!